¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva semana y bienvenido a un nuevo episodio de la otra cara del fin de... Chicos, sinceramente gracias porque lo estáis reventando esta serie y la estáis machacando a likes, a base de comentarios ahí apoyando y animando y estallándoos literalmente con les moviles que os traigo Y hoy, antes de nada, antes de que empecemos a meteros en materia, quiero recordaros que tenéis abajo, primera línea de la descripción, un link a un vídeo que subí Donde podéis ganar básicamente unos cascos gaming, unos Logitech, con lo cual, bueno, pues si queréis participar que sepáis que tenéis ahí, primera línea de la descripción, un vídeo donde os lo explico absolutamente todo Vamos a seguir fuertes chicos, vamos a seguir apoyando la serie 723 likes, pa' que yo vea que seguís ahí a tope gama in the house Y también si sois nuevos, pues oye, suscribiros que llegue completamente gratis y tenéis la campana, que aunque la activéis luego Youtube no os va a avisar porque, no sé, va de puta pena Os traigo 8 cosas del finde, que bueno, hay cosas guays, hay cosas divertidas y hay cosas jodidamente penoses Empezamos por dos situaciones que se sitúan en diferentes lugares, una en un campo de fútbol grande, otra en un campo de fútbol sala Y que tienen en nexo común el que haya agresiones, lo cual me parece penoso, lamentable y que hay que castigar fuertemente La primera se produjo pues por parte de unos aficionados, aficionados del Alcala que se dedicaron a agreder a jugadores del San Fernando Lo cual ye bastante penoso, que esto todavía siga sucediendo en los campos, o sea, no sé, vosotros en comentarios opinad Y la segunda, básicamente, pues ye algo similar, lo que pasa que fue en un campo de fútbol sala Donde un tío cruzó y metió yo un guantazo al árbitro, o sea, supongo que lo habría expulsado Algo que evitó una falta que no era, yo que sé, tanto como va a cruzar la cara al árbitro, pues no sé, hijo, háztelo mirar Pero es que lo triste y lo jodidamente penoso, ye que hay guajes en la grada que, o sea, que ríen la hostia No entiendo nada, hijos, no entiendo nada, no entiendo que estéis orgullosos de que un jugador vuestro Y suelte una hostia al árbitro en un campo de fútbol sala, ni en un campo grande, no entiendo, no entiendo No sé vosotros si lo entendéis, pero bueno, abajo en comentarios ya sabéis que podéis comentar Evidentemente, para eso están los comentarios Cada punto de los que yo vaya hablando, ¿vale? Los hay que, podréis decir que son penosos y supongo que los que vienen a partir de estos Os causen un pelín más de gracia Ya sabéis que yo, cuando al Sporting no nos piten un penalti a favor O nos piten un penalti en contra que no llegue Pues suelo calentarme y suelo deciros en los blogs Muchos decís lo de Elo Lloros y demás, ¿vale? Yo lo entiendo, pero es que los árbitros, repito, que son jodidamente malos Pero no son jodidamente malos para solo el Sporting, ¿vale? O sea, voy a poneros aquí ahora mismo tres clips De tres penaltis que se pitaron este fin de semana Y que acabaron en gol, ¿vale? Y no son penaltis a jugadores o a equipos desconocidos Pues no, 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 no Hablamos de Rashford, de Mané y de Strootman, ¿vale? O sea, echáis un ojo rápido y venís ahora a contármelo ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Hermano, no me jodas, un par de partidos Te clavaba yo, eh, eso y es peor que Aplaudir al árbitro, club de cracks Déjate de perforar objetos ajenos Y menos dentro del campo, anda Venga, vamos a ser un poco, eh Per play, hermano, per play Vamos con la penúltima cosa, chicos, el Levante Lo primero, desde aquí, felicitar A todos los aficionados del Levante, porque Volvéis a la élite, volvéis a primera división Bajaron el año pasado, este año volvieron a subir Evidentemente, a los que me seguís, pues Felicidades, y a los que os paséis por aquí del Levante Pues felicidades también, porque hay una auténtica Sacada, y de aquí quiero destacar dos Coses, la primera, la magnífica Gestión por parte del club Del tema abonos de cara a La 17-18, los que no Lo sepáis, el Levante, bueno, pues tuvo Un número de aficionados, de socios De abonados en segunda, y El club va a premiar La fidelidad en cuanto a Asistencia, con un abono gratis Para la temporada que viene En primera, a todos aquellos Que hayan asistido al 85% De los partidos en casa, me parece una Auténtica sacada, tú y el socio de un club Vas a los partidos en casa Apoyes en los dures que en este caso Después de descender, pues yo que soy el presidente Te digo, mira, tú tuviste ahí Dando ahí el apoyo, tocando los huevos En el campo ahí, a los que venían aquí Apoyando al equipo, pues con dos cojones Que el año que vienen es el abono gratis en primera Algo que por cierto, como detalle Así, entre paréntesis, aquí en Gijón Eso, el que lo piense Yo vamos, creo que por lo menos en el Sporting Corten y la garganta y lo encierren 15 metros Bajo tierra, para que no Habrá boca, ¿vale? Por si acaso Ida por proponerlo y alguien lo escucha Y sale en la prensa o algo Ojo, ¿eh? Ojo, muy importante Y la segunda cosa, chicos, y un detallazo A Don Manolo Preciado, ¿vale? Ya sabéis que aquí en el Sporting lo queremos muchísimo Tenemos una estatua de Lundel Estadio Gracias a la afición, conste de nuevo No gracias al club, pero bueno, no vamos a entrar en detalles Y es que vi muchísimas fotos En agradecimiento Preciado Recordando Preciado por parte de la afición del Levante ¿De acuerdo? Ya sabéis que Preciado fue un entrenador de Levante También lo quisieron mucho allí Y varias camisetas y demás Con el su nombre, con lo cual, pues oye Y un detalle que no quiero dejar escapar Y pues por mencionarlo no creo que vaya a pasar nada malo Eterno Preciado Y honor a la afición de Levante Por tener ese detallazo con un paisano Que, vamos, un paisano del fútbol Y un auténtico genio Vamos con un poco de salseo para acabar, Crux Top Primo Mario Balotelli Crux de Crax de Crax de Crax de Crox Un auténtico genio Los que no sepáis, por ejemplo Entre alguna hazaña de los que tuvo Fue el quemar la casa Por tirar fuegos artificiales dentro Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas Y es que el pavo Solo si ocurrió Daífer a la Kardashian ¿Vale? A la King Kardashian Evidentemente King Kardashian Todos sabemos que tiene un culo Desmesurado De acuerdo Un culo que seguramente En este plano no me entraría Una nalga Seguramente igual sí Pero los dos ya no O sea, que sería un buen Un buen pandero Para que os hagáis a la idea A los que no lo sepáis Y si no, buscáis por internet Y lo encontráis Y es que en Notas Solo se le ocurre subir Una movida al Instagram Diciendo Que Ye La única pava Que con la cirugía Va a peor O sea Pum Con dos cojones Ahí lo suelta Balotelli Ahí te lo tiro Ahí te lo dejo Evidentemente La Kardashian Que ye una celebrity De este es de la hostia Que tiene más seguidores Que seguidores O sea Si no sé que flipes Pero bueno Balotelli O sea Tú En tu línea hermano Tú Al puro salseo Y es un genio O sea Yo creo que desde aquí Nadie quema al Balotelli Un pavo que Es que hace unas locuras De la virgen Y es necesario Un fútbol Un crack de cruz De Balotelli Ya sí Ya sí Ya lo que hay Bueno chavales Pues hasta aquí La otra cara del fin De una serie Que a mí personalmente Me encanta hacer Porque solamente El buscar estas historias Que vayan pasando Semana a semana Es que son risas En serio Algunas sí que son penosas Como las de los palos Pero es que Las otras Joder Son salseantes 100% Ya sabéis Que si queréis Que esta serie Continúe Simplemente Apoyala con muchos likes Con comentarios Con cosas que hayan pasado Este fin de semana Que a lo mejor Yo no me enteré Pero que les podéis comentar Ahí abajo Y también recordaros Que primera línea De la descripción Tenéis el sorteo De los Logitech Evidentemente Más abajo Tenéis Twitter Instagram Facebook Y todo esto Para que me sigáis ¿Vale? O sea Que ya es gratis Y nada más chicos Suscribíos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un abrazo a todos Y Chao El negro de la guapa El negro de la guapa Y ¡Gracias!